El juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en audiencia de declaración de imputado dictó detención judicial a Gracia María Izaguirre por suponer la responsable del delito de parricidio en perjuicio del abogado Carlos Vallejo. Escuchamos a continuación a la portavoz de los juzgados en la República, Lucía Vila. El juzgado de letras penal con jurisdicción nacional ha desarrollado la audiencia de declaración de imputado en la causa instruida contra la ciudadana Gracia María Izaguirre. A ella se le supone responsable del delito de parricidio en perjuicio de su esposo, el abogado Carlos Vallejo, a quien se le dio muerte el pasado 2 de diciembre en la colonia América de la ciudad de Tegucigalpa. En la audiencia de declaración de imputado, el juez que conoce la causa ha dictado una detención judicial siendo trasladada la imputada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y también se ha convocado a las partes para este próximo 23 de diciembre para desarrollar la audiencia inicial en la cual se podría dar un autodeformal procesamiento o un sobreseguimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. En este proceso también se vinculan a dos personas más como autores materiales de la muerte de este abogado y también en los próximos días se desarrollará la audiencia inicial para estas dos personas. Gracias. 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 Gracias.